80 Tasta positiva Tren, por favor Subiendo Qué linda vista del Hudson No me canso de lo bello que es aquí arriba La vida es más sencilla en el aire Eso creo, lo es Aves Wow Ya sé Ahora vengo, voy a revisar Oye, ¿qué crees que fue eso? Está bien Por favor, no retiren sus cinturones de seguridad El 1 está fallando Ambos motores están fallando Reiniciando Válgame Dios Iniciando poder auxiliar Tengo un A320 en dirección al río Detengan los aterrizajes en la guardia Avisen a la torre, por favor Dense prisa, ¿sí? Y algo a nuestra derecha Algo en Nueva Jersey Teterboro Torre de Teterboro Solicito pista Cactus 1549 La necesita Torre de Newark ¿Qué tienen? Tienen la pista 2-9 libre ¿Es aterrizaje de emergencia? Sí Ok, a su derecha Tiene el aeropuerto de Teterboro Perdón, repita eso, Cactus Cactus 1549 Perdimos contacto en el radar Cactus 1549 ¿Quieren ir a Teterboro? Obstáculo, obstáculo Obstáculo, obstáculo Hacienda ya Libre de obstáculo No reinicia después de 30 segundos Confirme apagado Apagado Espere 30 segundos Muy bajo terreno Muy bajo terreno Muy bajo terreno Muy bajo terreno El estable, el capitán Prepárense para impacto Prepárense, prepárense Agachados Agachados Déjeme llevar Prepárense Agachados Agachados Prepárense, prepárense Prepárense Nos vamos a saltar Agachados Prepárense, prepárense Hasta la luna Y las estrellas Interpreta Agachados 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 No ¿Qué hacemos, hija? ¡Salten! ¡Señor, salga del avión! ¡Salten! ¡Eván, alabanza, por favor! ¡Señor, señor en la calma y todo va a estar bien! ¡No olviden retirar su mano! Tome, va a hacer frío afuera. Tome. ¡Venga! Oiga, hace frío afuera. Tienen que salir del avión, ¡ya! ¡Báganlo rápido, por fregación! ¡Ya está lista! ¡Salten, salten! ¡Los últimos! ¡Ay, por Dios! ¿Es gasolina? ¡Tenemos que salvar! ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no, no! Gracias.